A ver gentita, la semana se pasó volando y como todos los lunes llega para ustedes su resumen futbolero favorito. Arrancamos con Fútbol al Toque. Ya estamos cada vez más cerca del arranque del fútbol peruano y empieza a haber algo de movimiento. Reapareció Cristal y en una conferencia de prensa el Pepe Mosquera habló sobre los entrenamientos y sobre cómo se viene preparando el equipo celeste. Con el rico léxico que caracteriza al DT, comentó sobre la estrategia de encontrar una unidad funcional que les permita tener articulada la parte física, táctica y técnica. Unidad funcional articulada física técnica. Y también habló sobre la posibilidad de que hagan amistosos. Esto claro dependería de la federación, pero que es algo para lo cual no van a exigir permisos. Juan Diego Gutiérrez, conocido como Guti, fue presentado como nuevo fichaje del Carlos Stein. Tras terminar su contrato con el Oriente Petrolero, decidió regresar a Perú y firmar por el equipo chiclayana. Otro fichaje es el de Patricio Rubio, que por fin firmó y fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. El delantero espera que le confirmen el vuelo humanitario que lo traerá a Lima y lo pondrá a la orden de Mario Sala. Y en la acera del frente, universitario viene motivado por los entrenamientos con comiso. Sin embargo, otra vez la administrativa entró en el ojo de la tormenta. El equipo crema cambió nuevamente de administración. Parece que Jan Ferrari no seguirá siendo gerente deportivo. Y bueno, todo está más confuso que la última temporada de Dark. Igual, como ya saben muchachos, más detalles sobre este tema lo pueden ver en nuestro podcast en YouTube. Y pueden escucharlo también en Spotify. Pedro Galese se metió en unos atajadones en el partido del Orlando City vs el New York City. Y fue escogido entre los del once ideal de la fecha de la MLS. El portero peruano ha arrancado con buen pie y esperamos que siga manteniendo ese nivel. Seguimos en la MLS porque la pulga Ruiz Díaz anotó en el Clásico de Cascadia. El equipo del peruano, el Seattle Sanders, ganó por 3-0 al Vancouver White Camps. Y el delantero fue el que se encargó de darles la estocada final en el tercer gol. Bien por Ruiz. Y la siguiente noticia no es tan alegre. Según los medios rusos, Farfán no seguiría en el locomotivo de Rusia. Esto debido a su edad, su condición de extranjero y a su alto salario. A pesar del gol que hizo en su retorno, la Foguita tendrá que buscar nuevo club. ¿Será que vuelve a Perú? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pues por tierras españolas que ya tenemos campeón, tío. El Real alzó su liga número 34 y se sigue posicionando como el más campeón de España. Tras ganarle al Villarreal se hicieron dueños de la liga a falta de una fecha. Ahora van por su siguiente reto que es la Champions, en la que tienen que voltearle el partido al City de Guardiola. Un partido difícil, pero eso no quita que hay que felicitar a los madristas por esa nueva liga. Y ahora vamos con el partido de la semana. Regresamos a la Premier para ver el partido de Leicester City contra el Manchester United. Si bien la Premier ya tiene campeón, todavía falta definir los cupos de la Champions. Y estos dos equipos se van a jugar la vida por conseguir el ticket que los lleve hacia la orejona. Los números en este partido favorecen al United, que no pierde frente a Leicester desde la temporada 2014-2015. En la que Leicester ganó por 5 a 3 de local. Vamos a ver quién se lleva el cubo para la Champions y quién está más fino, ¿Vardy o Rashford? El pobre Abraham sigue rodeado de un fumadero más bravo que el de Tucaosa Fumeque. Siguen apareciendo el equipo si dicen que según Radio Vélez 670, llegarían a ofertas concretas del Real Betis de España y del Boloña de Italia. Lo han puesto en tantos equipos que ya no sabemos qué crear. Es más, creo que ni Abraham está seguro a qué club va a llegar. Pero lo que sí sabe es que a donde llegue, se va a seguir rajando y demostrando en cancha el jugador que es. Y el otro mito de Fogata llega por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Y es que Antonio García Pai, gerente de selecciones de la Federación, declaró sobre la posibilidad de convocar al suizo peruano peruano-suizo Jean-Pierre Riner. Según el directivo, este es un tema que lleva más de un año y que solo se está esperando que llegue la autorización de la FIFA para que Riner sea un jugador convocable. Ya después de eso, dependerá de Ricardo Gareca si lo convoca o no. ¿Tú lo convocarías? Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Asiste a tus causas peloteros con este resumen para que no se pierdan ni una. Y ya nos vemos el próximo lunes. Esto fue Fútbol al Toque. Y gente, no pude grabar como habitualmente lo hago, pero tranquilos que ya se viene el nuevo set.